Macherano se termina, es la última y es un milagro, Di María vamos por el milagro, viene el centro, es la última güero, es el milagro, es el milagro, es el milagro, es el milagro, me es el desvío, gol, gol, argentino, Ángel Di María, fuiste vos Ángel, Di María bajó del cielo el ángel, el ángel celeste y blanco, bajó del cielo el ángel, con personalidad primero, Francia a 4, la Argentina a 4, se nos terminó el milagro, Francia a 4 de final, Francia a 4, la Argentina a 3, se nos terminó la ilusión, se nos terminó el mundial, final del partido. La puta que lo parió